Segundo descanso del día y estamos con Leo Marges, que viene recién llegada de Barcelona, luego vistas a Berlín, luego Monte Carlo. Yo no podré ir al final, que estaba en duda y tengo que estar en Londres por una movida personal. Bueno, el caso es que sin parar, vamos, torneos everywhere y aquí otra vez te vuelves a encontrar con caras que hemos visto en World Poker Tour Barcelona. Casi todos, la verdad que está siendo un mes de locura para el póker y no sé si es bueno porque creo que al final hace que todos los torneos tengan un poquito menos de participación de la que tendrían, porque ha sido, bueno, tú también en ruta como yo, no parar. No, y sobre todo a lo mejor que el solapamiento quizá tampoco beneficia a ninguno. Por eso, por eso, que habría que cuadrarlo un poco más, sobre todo cuando son de perfil similar, que coincidan las Megapoker Series con un EPT, no es tan problema como que coincidan dos torneos, que el perfil de jugador al que van sería el mismo en los dos. Echas de menos a algún amigo que tengas por Madrid y que no... No, y he puesto además un tuit antes del año pasado que bien estábamos aquí en el hotel todos. O de ganando un Sunday Million, un Super Tres Day... Cuando me despertaron para la mesa final de Johnny, fue bastante molón. Bueno, por este año, vida nueva, año nuevo y mesa nueva y empezando un poquito flojito. Desde el revés, he empezado, estaba con 15.000 puntos en el primer nivel, he bajado a 10, he recuperado a 15 otra vez y he jugado un poco más la última mano y estoy en 8. Tienes a Renato Almeida, dos a tu derecha, que es el que ha quedado mesa final en Valencia, segundo, tercero. Bueno, y otra cosa es que ya estoy muy fuera, que no reconozco muchas caras, ¿sabes? Desde que empezamos, que el tema es como cíclico, al final de repente miras alrededor y muchas, muchas de las caras son nuevas. Y tienes otro jugador español que has jugado un par de manos con él, José Besalduc. Sí, le conozco, he jugado varios torneos, algún EPT he jugado con él. Claro, es un jugador que jugaba hace 3-4 años de manera habitual y lo dejó por temas de trabajo y este año estaba volviendo otra vez. Sí, y luego hay otro español justo a mi derecha. No lo conozco. No, yo creo que había, me dijo que habíamos coincidido en un CEP 2008, o sea. Bueno, o sea, es cíclico un poco, nuevas caras, pero también se recicla la gente de otras épocas, ¿no? Bueno, y por lo demás, ¿qué nos puedes contar de este torneo? Pues nada. ¿La participación y demás? ¿Qué tal el nivel? Bueno, el nivel es bueno, el nivel es bueno porque no deja de ser un destino independientemente del póker, con lo cual reúne a gente que tiene otros objetivos además de petarlo en las mesas y que no le sabe muy mal. Si le dicen, bueno, esta es la parte positiva, no es lo mismo que te gusten aquí con todo esto que no que te gusten en Berlín a 3 grados. Pues aquí por lo menos te puedo decir a la piscina que encima la estamos viendo desde aquí, hay madre. Sí, sí, o sea, que por eso. Pero nada, en concreto hoy ha sido un día muy malo y no sé si también venía descolocada de sueño, de haber dormido poco en mis 9 horas, a mí me hacen mucha falta. Bueno, pues esperemos que remonte ahora a Leo y a vosotros también deciros que tenemos el free roll en baywin.es esta noche y que la contraseña es WPT, no, perdón, sí, WPT Marbella 1, que nos lo han cambiado unas veces y ya no sabemos cómo es. WPT Marbella 1, os esperamos allí a todos. Hasta luego. WPT Marbella 1, os esperamos allí a todos.